Música Tenemos el 98%, estamos haciendo ya sellamiento de la hojín y detalles con interventoría para corrección. El área de intervención del estatal del parque es de 1890 metros cuadrados, que consta de la cancha, consta de 500 kilómetros de adoquín, las zonas verdes. Se hizo un esfuerzo, ¿quién lo hizo? Todos ustedes pagaron impuestos para materializar el mejoramiento de la cancha que todo el mundo le ha pedido. Estamos ya prácticamente terminando, yo creo que en este mes de marzo terminamos y se le entregamos a la comunidad. Música